Vale, ya sé cómo apuntar con ella. ¿Quieren por detrás? Están cogiendo el orden. La orden creo que está a la izquierda, afuera, afuera. Ahí, ahí. Solo queda un jugador. Sí. Quedan 30 segundos. No termino por el agua, eh. Te va por el túnel. ¡Adiós! ¿Dónde está? ¡Toma! Ha desaparecido. No está nada mal para un simple apelotas, ¿verdad? Bueno, empieza fuerte.